Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Monsalve y esto es Encuadre Foto. Espero que todos se encuentren muy bien dentro de sus casas y hoy quiero platicarles de algo. Hace algunos días subí algunos videos a mi Instagram, los cuales me hicieron reflexionar acerca del audio de estos videos, ya que si ustedes me siguen en Instagram o han visto estos videos, se oye mucho ruido a la hora de que yo estoy platicando con la persona a la que le estoy tomando fotos, ¿no? Aquí les voy a dejar un pedazo de estos videos. Muy padre, muy divertido y siempre me sentí confianza, me sentí conmigo a ir con el fotógrafo. ¿Cuál era como que tu expectativa acerca de estas fotografías? ¿O qué sentiste al venir aquí conmigo tomando las fotos? ¿Qué pensaste? La carne también, y muy rico. De hecho aquí atrás tengo el mercado, no sé si lo alcancen a ver. Este de acá es el mercado. Entonces vamos a seguir el recorrido, ahorita vamos a comprar un helado para refrescarnos un poquito. ¿Cómo se llama? Jesús Gallegos. Jesús Gallegos. Sí. Un saludo. ¿Te sentiste feliz? Ajá, me sentí feliz porque pues no sabía que se iba a poder participar. Bueno, este dispositivo, micrófono más bien, lo compré en Amazon y quiero darle las gracias a mi primo Omar por ayudarme a conseguir este pequeño micrófono. Entonces vamos a sacarlo de su bolsa. Muy bien, este es el paquete donde viene el micrófono. Vamos a abrirlo. Vamos a aventar eso por allá. Y bueno, así viene el micrófono en este pequeño paquetito. Muy bien, vamos a sacarlo. Y bueno, ahí está. Viene con su instructivo. Es importante que lo leamos. Yo sé que a veces nos da flojera o no queremos leerlo, pero para algo son los instructivos. Bueno, la caja ya no trae otra cosa. Lo dejamos por aquí. Y bueno, para empezar viene en una presentación con una pequeña bolsita de piel sintética. Esto le da un poquito de, pues, de lujo al micrófono, ¿no? Vamos a sacarlo de la bolsita. Y bueno, viene con una pequeña pila que me imagino que va aquí adentro. Ahora vamos a abrirlo. Sí, se desenrosca. Y... Ok. Ah, miren, ya tiene una pila integrada. Esto quiere decir que tenemos una más de reserva. En caso de que se agote esta pila, bueno, podemos colocar esta pequeña pila en su lugar. Bueno, como les dije, este es un micrófono Lavalier, por lo cual tiene una pequeña pinzita. Esta pinzita, pues, ya sea que se ponga aquí, en su camisa, en su playera, donde sea que lo vayan a utilizar. Y ahorita vamos a hacer la prueba del audio. También viene con... Vamos a sacar esto. Ok, viene con un pequeño filtro para el aire, para cuando haces algún video y quieres captar el audio en el exterior. Bueno, esto nos permite a que el viento no se meta en tu audio, ¿no? Es muy buena opción. Y bueno, viene con la clásica esponja para colocar en el micrófono. Vamos a ver con eso. Muy bien, esto va por aquí. Hay que tener mucho cuidado porque esta esponjita es muy delicada y no queremos que se rompa. Bueno, ya se ve más profesional. Bueno, así que voy a presentarles cómo viene este pequeño paquete. Bueno, chicos, vamos a presentar a este micrófono. Y viene en este paquete. Mi Kama LV-M1 es un micrófono Lavalier. Esto quiere decir que trae con un pequeño clip integrado para colocarlo ya sea en tu playera o en una camiseta. Está diseñado para smartphone, iPhone y Android. La presentación en la que viene es esta. Trae su pequeño clip y un cable de 6 metros. Añadido a eso, trae una pila y la cual se usa para cámaras y smartphone. Cuando lo quieres usar para tu celular, tiene que estar apagado. Aquí se encuentra apagado. Y cuando lo quieres usar para tu cámara, tienes que ponerlo en encendido. Trae dos funciones, pero si únicamente lo usas para teléfono celular, bueno, lo dejas así en apagado. Bueno, este micrófono de solapa presenta un patrón de captación OVNI. Lo que le da posibilidad de capturar cualquier cosa con una cobertura de 360 grados. Esto quiere decir que va a capturar muy bien el sonido hacia donde tú te quieres dirigir o donde estás direccionando este pequeño micrófono. El cable, como ya se los había mencionado, es de 6 metros y trae un enchufe de 3.5 milímetros con 4 polos. Bueno, chicos, así que vamos a hacer la prueba de fuego. Lo voy a hacer con mi teléfono celular porque prácticamente para eso lo compré. Este, para... Como yo grabo, eh... Muchas veces con mi teléfono, con este Huawei Y9. Este, por lo regular el audio, pues en el exterior es muy, muy feo. A pesar de que tiene un muy buen micrófono integrado. Pero a este no le sirve demasiado. Vamos a ir a la cámara. Hola, ¿qué tal, chicos? Esta es la prueba del audio con el teléfono celular. No estoy usando todavía el micrófono Lavalier. Bueno, voy a ponerlo. Y bueno, espero que se escuche mejor ya con el micrófono integrado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y esta es la prueba de audio con el micrófono Lavalier. Como verán, chicos, la diferencia con el micrófono y sin él es muy grande. Entonces, es muy, muy recomendable que consigan este micrófono. Si ustedes tienen un teléfono celular o si ocupan grabar audio con su cámara de teléfono, este micrófono los va a ayudar y los va a sacar de problemas. Además de que funciona para cámaras Canon, Nikon y para laptops que tengan entrada, pues claro, 3.5. Doy por concluido este video y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Instagram como encuadre.foto. En Facebook estamos como encuadre.fototips. Y en el canal de YouTube es encuadre.foto. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Así que nos vemos en el próximo video.